Este es un damn call, hermano, que lo he hecho con mucho cariño para toda esta batería, que le gusta escuchar, bajar su pepa, lo que sea, hermano, no, estamos para eso, para activarnos. Vamos a meterle entonces, hermano. El temita se llama calor, causa, y lo escribí pensando en una bellaca. Este temita, causa, parece que va a ser romanticón, pero no juzguen la portada, jamás. Escucha la letra, cabrón. No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo, pero ven báilame y enséñame tu movimiento. Quiero llevarte al cielo y demostrarte todo mi infierno. No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo, pero ven báilame y enséñame tu movimiento. Quiero llevarte al cielo y demostrarte todo mi infierno. No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo. Sí, pero ven báilame y enséñame tu movimiento Sí, sí, tú abajo y yo arriba Tú abajo y yo arriba, por ley Tú abajo y yo arriba Cuando me miras tú me inodizas No me vengas con cuentos que tú eres honesta Que me han contado que tú paras de fiesta en fiesta Ver que tú no eres honesta Mami siempre tú andas suelta No me vengas con cuentos que tú eres honesta Que me han contado que tú paras de fiesta en fiesta Baby, que tú ya estás dispuesta Mami siempre tú andas suelta No me vengas con cuentos que tú eres honesta No, 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 ey Que me han contado que tú paras de fiesta en fiesta Y te pagan todo, todo, todo No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo, ey, sí Pero ven báilame y enséñame tu movimiento Sexy Mami, prepare el link Que tú sabes que esto es así La verdad que yo no sé si es que tú me amas Pero solamente quiero que tú vengas aquí para mi cama No sé lo que tú sientes, no sé lo que yo siento Pero de lo que sé lo que aún no me arrepiento Sigo yo riendo por dentro Desde que me acordé de tu movimiento Ey, tú abajo y yo arriba Ey, tú abajo y yo arriba Por ley, tú abajo y yo arriba Cuando me miras tú me hipnotizas No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo Pero ven báilame y enséñame tu movimiento Ey, quiero llevarte al cielo y demostrarte todo mi infierno Ey, si fue tu aroma, si fue tu cuerpo Ey, pero mami ven y solo enséñame ese movimiento Sexy No sé si fue tu aroma, tu olor, tu cuerpo Pero ven báilame y enséñame tu movimiento Ey, quiero llevarte al cielo y demostrarte mi infierno Ey, quiero llevarte pa'l cielo y demostrarte mi infierno Mami pa'l cielo y después pa'l infierno Ey, lluvco de indicated by 선생님 ¡Woooh, no, no! Mami, alguien, 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 quien, 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 quien. El grande médico El grande médico Y el guck habe una routine iß A